Nuestro siguiente invitado, antes de ir con nuestro siguiente invitado, déjeme presentarle este otro de los videos que hacen enojar mucho a los opositores. ¿Cómo les molesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador grabe estos videítos en donde para a comer? Hay algunos incluso que hasta cuestionan cómo es posible que el presidente presuma que está comiendo en tal o cual restaurante, en un país en el que hay tantos que no tienen ni para comer. O sea que en la medida en que uno no presuma donde come, se acaba la pobreza, la hambruna. Ya la verdad, los de la oposición están para, pues para el pitorreo del propio presidente. El presidente compartió que pasó un restaurante de Guadalajara a comer gorditas. Entonces, imagínense, vitacilina para los opositores, por favor, vea y escuche. Ayer en Los Cabos, dormimos anoche en Colima, ya llevamos a cabo la reunión de evaluación de bienestar en Colima y ahora estamos en Guadalajara porque vamos hacia Ciudad Juárez. Llegando a Juárez vamos a ir a Villa Ahumada y regresamos a dormir a Juárez. También mañana, domingo, tenemos actividad en Juárez y el lunes la reunión de seguridad, del Gabinete de Seguridad, se va a llevar a cabo en Ciudad Juárez y también la conferencia, la mañanera en Ciudad Juárez. Pero miren, pasamos aquí a Las Gorditas, se llama La Cabaña, aquí muy cerca del aeropuerto porque vamos a salir ya en una media hora en Polaris hacia Ciudad Juárez. Y miren, les comparto, chilitos toreados, agüita de Jamaica, natural, y dos gorditas, una de chicharrón y una de frijol. Y voy a provechar. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Por eso lo odian, pero no entienden, no entienden que entre más se enojen, más seguirá presumiendo Las Gorditas y su agua de Jamaica el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, para hablar...